Amigos, en verdad, no me la puedo creer Llegamos a las 10 millones de reproducciones de Facebook ¡No puede ser nada! Gracias Dios mío, gracias, gracias ¿Qué tal amigos de Facebook, de Twitter y de YouTube? Espero que estén muy muy bien porque yo de verdad estoy feliz Estoy muy 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 feliz porque ya son 10 millones de reproducciones En el video de Despacito con mis voces de caricatura Pero todo esto no lo hubiera... ¿Cómo? ¿Ya son más de 12 millones de reproducciones? ¡12 millones! ¡Más de 12 millones de reproducciones! ¡1 y 2! ¡12 millones! ¡Millones de reproducciones! De verdad, no lo puedo creer, no lo puedo creer Muchas gracias a todos ustedes, gracias A pesar de que la página pues no publicó mi nombre Ni publicó quién fue el autor del video Pero no importa, la verdad, agradezco, agradezco que haya tenido la difusión Y haya tenido la oportunidad de ver y compartir mi video De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Estoy súper súper sorprendido y la verdad estoy muy feliz Le agradezco mucho a Dios Y a todos ustedes de que hayan compartido, de que hayan comentado, de que hayan hecho lo imposible Porque su amigo lo viera, por haber pasado el celular, por haber pasado lo que sea De verdad, muchísimas gracias Estoy muy contento y muy agradecido con todos ustedes Pero bueno, hubo muchos comentarios positivos, hubo muchos comentarios negativos Hubo muchos comentarios constructivos para que yo pudiera mejorar mis imitaciones Para que crezca en este mundo de la imitación Hubo también muchísimas páginas que compartieron mi video De diferentes lados del mundo, por así decirlo Pero hubo un comentario que me llamó mucho la atención Y más porque viene de una persona que ya es famosa, por así decirlo Que ya es profesional, por así decirlo Que es un actor en el doblaje Y bueno, se los voy a leer Sebastián Yapur Realmente malo Las voces son novias y aún así no logran un 30% de ellas Además no canta Solo busca colgarse del éxito del tema De mediocre para bajo Pero esa es la realidad de las redes Ya no existe un camino recorrido Un filtro, un control de calidad La mamá y la tía le dijeron que era muy bueno Y él se la creyó Y eso es todo lo que se necesita En fin Pues bueno, antes que nada Pues gracias a Sebastián Yapur por comentar Por dar su opinión Claro que antes de esta publicación Pues yo era un fan tuyo Te admiraba como actor en doblaje Y como locutor Y como imitador Por así decirlo Hace tiempo Ya será, no sé, unos 20 años La verdad desconozco Pero llegaste a México Para buscar una oportunidad Digo Mucha gente no te conocía Y creo que eras Una persona como yo O una persona que buscaba Pues una oportunidad Un sueño Un logro Y a pesar de que Pues esta oportunidad Para mí es muy grande Ya que mucha gente Me ha visto No se me hace Pues nada ético Ni profesional tu comentario Empezamos porque Dices que no me salen Las imitaciones Aún recuerdo que Tú empezaste a hacer La voz de Don Matute O el oficial Matute Y de Kiko Imitando O tratando de imitar A las originales O las que ya estaban ¿No? Escuchándolas Digo No te salieron tan bien Digo Se quedó tu voz Porque pues ya estabas Dentro del medio Bien Bien por eso Pero Criticar de esta manera A una persona Que apenas está empezando No se me hace Nada profesional Segundo punto El corregarme De la fama De la canción Pues sí Tal vez sí Digo Es el éxito del momento ¿No? Y muchos Tienen la oportunidad De hacer cosas Con esa canción Como lo han hecho Muchísimas personas Yo lo intenté hacer Con voces de caricaturas Y Pegó Pero Ya hacer un comentario Así de mala leche Por como aquí decimos En México Y de decir Cosas negativas Como lo hiciste tú Pues Muy mal Y por último Mi tía Y mi mamá Me dijeron Que imitaba Y por eso lo hice Chagos Digo Que comentario Tan más Infantil Viniendo de una persona Madura Eh Con gran Trayectoria Changos Que barbaridad Pero pues bueno Muchísimas gracias Por comentar Al menos te tomaste El tiempo De apreciar mi video De escucharlo Pues Digo Si te Causé algún trauma O alguna cosa mala Pues Una disculpa Como a todos Trato de divertirlos Y de demostrar Pues lo mejor Que hay en mi Y Al menos Lograr sacarles Una sonrisa Amigos pues Hasta aquí el video De hoy Muchísimas gracias De verdad Estoy emocionadísimo Porque Se hizo viral Este video Gracias a todos ustedes Por favor Suscríbase En la parte de aquí abajo Por si quieren ser Los primeritos En disfrutar Todas las locuras Que llego a hacer Todas las cosas Las ideas Que llego A crear También agradecer A todos mis amigos A mis familiares A toda la gente Que me sigue En mi página De facebook Que se las voy a poner Aquí para que vayan Y chequen también Los en vivos Que hago Y todos los comentarios Que pongo Imágenes De charalade De mil cosas También vayan Piquele Piquele Muchísimas gracias Gracias por su preferencia Gracias por su apoyo Gracias por compartir Gracias por todo Y por estar aquí Viendo este video De verdad No se como agradecérselos Más que haciendo Más videos Como estos Yo soy su amigo Shushodom El imitador Nos vemos Hasta la próxima Bye Pues cada año Pues cada año Mi mala Taca con su tela araña